En vísperas de la Nochebuena, el alcalde capitalino Mario Durán sirvió mesa por mesa cada platillo durante la cena navideña que organizó para los usuarios del refugio temporal habilitado en el complejo Katia Miranda. Pero hoy vamos a comer ya pavo para celebrar esta Navidad y todo esto que se viene, la comida de hoy es especial. Es navideña, estamos en las vísperas de la Navidad y son a ustedes los que nosotros nos debemos como funcionarios. Los platillos fueron preparados por Chef de la Cocina Internacional a fin de generar un momento especial a las personas que se refugian en estas instalaciones. Bueno, eso significa una ayuda, un apoyo para los necesitados que somos nosotros. Así como la mayoría que dormimos aquí somos personas que no tenemos una vivienda, un don de vivir, entonces buscamos los dormitorios. Gracias a Dios primeramente y al señor alcalde que hace este tipo de actividades para ayudarnos.